Esta es una de las partes más íntimas de este espectáculo que estoy presentando Esta persona, para mí, Dios me lo puso en mi camino hace 30 años Y esta persona de mi carrera ha hecho maravilla Comenzando canciones como Sonámbulo, Temina Mórate, Enamorás Bonito Manía Ya cuando usted cumple 30 años con una persona, ya no es amigo Es un hermano Le presento y quiero que se pongan de pie a recibir a mi hermano, el maestro Sergio George en el piano Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre y tibia, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y para darme lo que pidió Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgatando horas, evitando estar a solas Para no pensar Para no pensar, pero tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar, perderte No he podido superar, perderte Lo siento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y para darme lo que pidió Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgatando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quieres estar presente No he podido superar, tanta tristeza Que siempre deja, ese sabor amargo de consensión Vivir sin verte, cuanto me duele La vida va pasando y tu no vuelves ¡Oye! Todo el mundo que cante conmigo ¡Viva aquí! Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras No escucha tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz que es mi vida Vivo en un mundo de mentiras Para todos ustedes que han venido a un ser querido Que Dios practique la gloria Conmigo a mí Fabricando fantasía Vaya en serio, vaya en serio, vaya en serio Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Para no chorar y morir por tu recuerdo Vivo malgastadora Habitando esta noche Para no pensar Por tu imagen donde quiere estar presente No he podido superar Vivo malgastadora Prenderte Mi hermano Sergio Increíble Ahora usted sabe por qué tenía que grabar ese DVD aquí En Medellín, ¿no? Gracias Sergio ¿Usted se queda ahí? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? No te vaya Que no se vaya Que no se vaya No, 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 no Siéntese por ahí Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias.